Por suerte tuvimos esta atención por parte del Intendente Juan Pablo de Jesús, como todos los años venimos recibiendo este subsidio, que bueno, lo invertimos en más servicios para la comunidad, ¿no? Esto viene a acompañar el trabajo que se hace durante todo el año, viene a acompañar la inversión en nuevos materiales para la emergencia, en nueva tecnología, en nueva capacitación, en todo lo que respecta al servicio que le brindamos a la comunidad del Partido de la Costa. Es un ida y vuelta, ¿no? Con todo lo que ustedes hacen en la calle y con lo que el municipio año a año, desde hace un tiempo, ya retribuye. Es que tiene que ser así, bomberos solo no puede. Es decir, bomberos, una rifa, un bono caluración, algún gesto de algún vecino, pero si de parte de la política no se solventa económicamente parte de los gastos y parte de la inversión que tienen estas instituciones, no se podría dar el servicio. La División Canet está teniendo un protagonismo no solamente en este último día acá, sino en la región de ustedes. Sí, sí. Bueno, los muchachos vienen trabajando hace tres años con los perros. Es un trabajo muy sacrificado. Es un trabajo que necesita de mucho compromiso. Los muchachos que están en la brigada son, la verdad, un ejemplo para todos. Y sobre todo para bomberos, porque ellos, aparte de tener que hacerse cargo del perro, lo tienen que adestrar, tiene que adaptarse la familia del bombero al perro, porque el perro no puede tener, no le pueden tirar una pelota, no lo pueden abrazar en cualquier momento, no se le puede hablar de lenguaje común, es decir, no lo pueden llamar Bobby Bobby, como para hacer gráfico, ¿no? Entonces, lleva mucho trabajo, lleva mucho compromiso. Recién ahora estamos teniendo un perro que está calificado, es decir, que está operativo, que fue el perro que tuvo el hallazgo en estos días. Y en Las Flores también, fueron convocados para Las Flores, porque no es fácil tener un perro operativo, por el tiempo que lleva, justamente por el compromiso y demás. Es muy importante, y es muy importante para el Partido de la Costa, tener una brigada operativa. Porque no hay muchas, y no hay muchas que tengan, por ejemplo, perros para vivos, perros para cadáveres, como tiene la brigada nuestra. ¿Cuántos componen esa brigada? ¿Cómo está formada? Son seis hombres y cuatro perros, los que están. Es decir, a los hombres que están con los perros se los denomina guía. Y los perros tienen un guía o varios. Este perro que ustedes estaban viendo recién, tiene varios guías, es decir, varios pueden trabajar con el perro. En cambio, Saja y las otras dos no, es decir, tienen su propio guía. El que está calificado es este, que ya está operativo, y después otros, los de vivos están ahí, y después tenemos otro de muertos que buscan cadaverina, que le falta también, le faltará un año. Pero bueno, pero son esos tiempos, es decir, no es que en un año podemos hacer un curso, y ya tenemos, es decir, el perro es autóctono, él es autónomo, es decir, si no quiere, no quiere. Es decir, hoy, por ejemplo, Saja estaba en celo, no vino. Es decir, se lo cuida, se lo atiende, y uno tiene que trabajar también con el humor del perro. Es decir, para el perro es un juego. El momento que el perro está trabajando, para él es un juego. Pero eso, para que el perro pueda jugar, ¿no?, buscando, se necesitan años de trabajo, años de trabajo. Y es muy importante, y tiene que ser un trabajo serio. Esta brigada viaja a otras brigadas, que es donde se los capacitó y demás. Es decir, el trabajo que hay, para que ustedes vean ese perro así, es muy grande, es muy grande. Entrenan dos veces por semana también. Es decir, el cuidado del perro, la veterinaria, los medicamentos. El cuidado que hay también con el perro, porque estos perros buscan, están preparados para estructuras colapsadas. Pueden trabajar en terremotos. Pero el perro, cuando ve una estructura colapsada, se manda porque está jugando. Y no mida el riesgo si está caminando sobre vidrio, si está caminando donde hay trozos de hierro, punzantes. El perro va porque está jugando, le encanta. Y bueno, y eso el guía también lo tiene que cuidar. Tiene que tener ojo, lo tiene que mantener a una distancia. Y todo eso, es decir, es trabajo, es trabajo casi diario. Es decir, las órdenes que se dan, las señas que le hacen. Cómo responde el perro, cómo se da cuenta el guía que el perro está orientado. Cómo el guía puede decir, no, para este lado no busquemos, busquemos para allá y el perro le haga caso y no haga lo que quiera. Es decir, hay tanta cantidad de variables en todo lo que es el CAN, que es un infierno. Y la única manera de que esto funcione es que trabajen, trabajen, trabajen. Y estos muchachos están comprometidos. Hoy dejaron todos de trabajar para venir acá.